La tranquilidad te lo da a los resultados y de verdad se obtuvieron el semestre pasado. En este orden del semestre, lastimosamente los resultados queríamos estar entre los ocho y nos quedamos en las últimas dos fechas. Este semestre pasó algo similar, pero tuvimos un buen colchón. Y hoy en día disfrutar, pero siempre lo he dicho, este deporte o esta estructura de campeonato no te da mucho que disfrutar. Ya el miércoles tenemos otro paso importante para la institución. Creo que los objetivos se consiguen siempre con constancia y disciplina y siempre se lo llevan a los jugadores. Estoy muy agradecido de ellos y orgulloso porque creyeron la idea que fui capaz de traer al club, conjuntamente con el dueño, de estabilizarlo, de meternos en liguilla y después luchar por una copa internacional. Creo que quedamos con sabor amargo. Fue el tema del puntaje de la acumulada. Creo que podíamos sumar más puntos, pero como siempre he dicho, Dios sabe lo que hace. Creo que hoy en día es disfrutar del trabajo de un año. Queda lo más importante, queda lo más dulce de un año de trabajo, que es la liguilla, la última del año y una copa de Venezuela que nos ilusiona cada día más, donde en tres partidos puede estar obteniendo un cupo internacional. Mira, el tema de liguilla es un formato que es totalmente diferente a lo que juegas durante el semestre. Acá es planificar un partido de 180 minutos, donde el que cometa menos errores y cuide los detalles está siempre en la posibilidad de pasar la llave. Nos tocó Táchira, no podemos elegir, creo que cuando ya queda en la liguilla no puede elegir ningún rival. Nos tocó más fuerte el que va en crecimiento, el que tiene la responsabilidad. Nosotros también la tenemos por un equipo grande, un equipo que siempre tiene que salir a ganar. Nosotros estamos en ese proceso de crecimiento, donde si vemos la llave en el torneo apertura, nosotros le ganamos 3-0 en el Olímpico y en el torneo clausura ellos nos ganaron 1-0 en el Pueblo Nuevo. Creo que a partir de ahí vamos a crecer, de partir de ahí vamos a buscar la manera de contrarrestarles su fortaleza y nosotros seguir creyendo en lo nuestro, en que sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, donde el hambre del triunfo la tenemos intacta y que seguimos luchando por ese cupo internacional y esa final del torneo clausura. No, no, de verdad que ayer hubo su momento de celebración en el camerino, de disfrute, porque fue un año de trabajo y no es fácil. Mucha gente cree que es fácil, pero aquí lo que convivimos el día a día, sabemos el esfuerzo que hicimos todos, desde la oficina en la que limpia, hasta la parte de prensa, utilero y lo que son de cancha. Creo que este es un triunfo generalizado, donde ahorita queda el miércoles que es lo mismo. Creo que es un buen resultado que te da una tranquilidad, pero no te da una seguridad de clasificar en la llave. Creo que es muy parecido al partido con Estudiantes de Caracas, que ganamos 2-0 de visitantes. Aquí un poquito más apretado porque es un 2-1. Creo que hoy en día los muchachos lo saben, es mantener el cero, es trabajar con la necesidad del rival. Pero nunca olvidando que estamos en casa y que este torneo no hemos hecho fuerte en casa. Creo que hemos perdido dos partidos, que es con Estudiantes de Caracas y Puerto Cabello. Creo que eso nos hace más fuerte y nos da la tranquilidad, pero no la seguridad de pasar la llave. Sí, es verdad. Son llaves que, a mi punto de vista, con el equipo que tenemos, creo que nos hacemos fuertes. También hay que ver que son llaves que la definen detalles. Y nosotros como cuerpo técnico planificamos para que esos detalles estén lejos de nuestra parte. Es decir, que juguemos más en zona 3, que seamos más fuertes, que fortalezcamos la acción de balón parado. Y ves el resultado de ayer contra Aragua, fue eso. Fuerte lejos del arco. Te da una tranquilidad y te da esa vigilancia defensiva cuando estás en parte ofensiva. Y creo que eso lo venimos trabajando durante el año. Y por eso a lo mejor hemos tenido dos semestres diferentes. Uno, la apertura donde éramos fuertes visitantes y no tan fuertes de local. Y este fue todo lo contrario. Fuimos fuertes de local y de visitantes no lo fuimos. Entonces eso es lo que tenemos que buscar como cuerpo técnico, hacer una estabilidad y así llegaríamos a estar entre los primeros puestos en cada torneo. En las llaves, sí somos fuertes, pero esto no te da tranquilidad. Creo que cada partido es diferente. Y nosotros tenemos que orientar a nuestros jugadores a qué vamos a jugar el partido. Ya no queda la... Tenemos una idea de juego. Y eso saca muchas variantes. Y ahí es donde hay que ser fuerte, depende del rival. Para nosotros una ventaja. Tú me dices por qué más desgaste. No. ¿Por qué ventaja? Pues nosotros planificamos dos torneos. Y hay jugadores que con el torneo de reserva, caso de Marco Bustillo, nadie daba o lo conocía porque jugaba reserva y reserva y ahora es titular en torneo liguilla. Y empezó en Copa. Y entonces es algo que nosotros trabajamos junto a la directiva. Por supuesto te vienen los partidos donde tú dices si es con los mismos, refresca, pero eso es tema de nosotros como cuerpo técnico. Pero se planificó y no es algo casual lo que se estaba viendo. Si tú te pones a ver, revisas nuestros once o las convocatorias, son el equipo alterno o el que no viene jugando fecha tras fecha en nuestro torneo clausura. Entonces eso te dice que es un crecimiento en colectivo. Siempre lo he dicho, Metropolitano es un equipo colectivo, no es un equipo de individualidades. Parte de ser hormiguitas y crecer de la mano. Gracias. Gracias. Gracias.